La gloria de Jehová Que he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria He aquí el Señor derrama sobre las naciones su espíritu He aquí el Señor derrama sobre las naciones su espíritu Su gloria, su gloria Misterio, el amanecer de la esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Radamés Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre Para consolar tu vida Me siento feliz en nombre del Señor y de esta congregación Te saludamos y te bendecimos Y es nuestra oración que el Dios del Cielo supla tus necesidades Pero sobre todo que a través de la palabra que va a ser expuesta a continuación Dios pueda iluminar el sendero de tu corazón Pueda despertar lo que esté dormido Pueda vivar tu vida Y pueda hacer que tú retomes el camino si lo has perdido Dios es bueno, su misericordia es para siempre Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios Amén Amados, vamos al pasaje bíblico que estamos estudiando Mateo Capítulo 6, los versos 9 y 10 Y dice así la palabra del Señor Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra Que Dios nos siga bendiciendo Y nos bendiga a través de la palabra Y nos alimente Sobre todo Hace ya cierto tiempo que estamos estudiando la vida en el espíritu La vida La vida del reino de Dios Que es la vida del espíritu Porque Dios es espíritu y su reino es espiritual Así que la vida del reino es la vida del espíritu Yo estudié algo con los hermanos el domingo en la tarde Que más adelante vamos a hablar Voy a estudiar el mismo principio que estudié con ellos Pero con otra ilustración y más ampliamente Para que ustedes también sean participantes de lo que se dijo la semana pasada en la tarde Vamos a mirar la redención vista desde la óptica del carácter de Dios Y en relación con el reino de Dios Porque estamos estudiando la vida del reino Nosotros nos hemos concentrado en la redención Y en lo que nos incumbe a nosotros En lo que nos afecta positivamente a nosotros Estábamos perdidos y la redención es que ahora estamos salvados Aplaudimos, adoramos Casi todas las canciones que cantamos hoy hablaban de la redención Porque nosotros celebramos que estábamos perdidos Y ahora en Cristo estamos salvados Celebramos que nuestros pecados son perdonados Que hemos sido reconciliados con Dios Que ya no somos condenados Que hay un camino hacia Dios Celebramos que en la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Y celebramos que Él no se levantó Vente a los muertos Porque si Cristo resucitó Nosotros también resucitaremos Ese es el bendito evangelio Las buenas noticias del amor de Dios Hacia un mundo que no le amaba Cantamos, celebramos Y no le podemos restar ninguna importancia O sea, importancia a la redención Pero yo quiero que vayamos un poquito más allá Es bueno que ustedes sepan que La redención es una manera de Dios Resolver un problema para lograr algo En otras palabras La redención es un medio para alcanzar un fin El fin no es la redención La redención es un medio para lograr un fin Tristemente nosotros nos hemos concentrado en el medio Y yo quiero con esto No te estoy estimulando a menospreciar El mensaje del evangelio y la redención No, 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 no Sino que tú veas algo más allá Más allá Os muestro como está Pablo Un camino más excelente Algo más allá Porque ya la redención terminó Y ahora qué No vamos a quedar mirando el pasado Nos redimió Sí, celebramos que nos redimió Porque lo que estamos viviendo hoy La santificación Y lo que viviremos en el futuro La glorificación En el reino de Jesús Tiene que ver con lo que pasó allá Así como el sumo sacerdote Tenía que tomar la sangre En el altar de bronce Y recorrer todo el camino Hacia el santísimo Para derramarla en el propiciatorio No se puede Sin derramamiento de sangre No hay remisión Todo viene por el derramamiento de sangre Pero hoy quiero que tú veas más allá Más allá Jesús vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Entonces la redención es Para encontrar lo que se había perdido De una vez encontrado lo perdido Dios logra su objetivo Que es volvernos a la comunión con Él Y a la vida de su reino Van a entender algo Comencemos con un principio Vengan conmigo a Efesios capítulo 1 A ver hacia dónde nos lleva el Señor Efesios capítulo 1 Versículo 11 En Él mismo Jesús Tuvimos herencia Habiendo sido ¿Qué cosa? Predestinados Conforme al propósito Oigan ustedes Conforme al propósito Diga la predestinación Viene como consecuencia De un propósito Amén Quiere decir Que la causa Es el propósito Y el efecto Es la predestinación Nosotros nos hemos concentrado En la predestinación Y no en la causa De la predestinación Que es el propósito De Dios Pero escuchen Conforme al propósito Del que hace Está hablando de Dios Todas las cosas Según el designio De su voluntad Todas las cosas Todas las cosas Y todas Son todas Son todas las cosas Dios las hace De acuerdo Al designio De su voluntad Quiere decir Que Dios Nunca cambia Nunca varía Siempre Todas las cosas Las hace De acuerdo O según El designio De su voluntad La palabra griega Designio Se traduce Decisión Acuerdo Entre varios Se traduce Consejo El consejo De su voluntad Se traduce Intención Designio Según la Real Academia Española Designio Viene de designar Y lo define así Pensamiento O propósito Del entendimiento Aceptado Por la voluntad Wow Está muy Afín Con la definición Bíblica Del griego También Porque designio Es el consejo Es la intención Es una decisión Diga Decisión Designio Es una decisión De la voluntad Decisión De la voluntad Y me gusta Aquí Porque se Se traduce Decisión Consejo Intención Es una decisión Es designar algo Pero ese resultado De un propósito Y es aceptado Por la voluntad La voluntad Decide Si hay un designio En la parte humana Es así Usted se propone algo Y usted lo decide Ustedes Tome esta decisión Es un designio suyo Después de haber deliberado Yo voy a hacer esto Este es mi consejo Esto es lo que yo voy a hacer Esto es lo que yo decido Y la única diferencia Entre Dios y nosotros Es que A veces nosotros Nos vamos a contar Y somos indecisos No, no Yo no voy a hacer esto Puede ser que algo salga mal No, no lo voy a hacer Creo que hay una idea mejor Dios no tiene una idea mejor ¿Saben por qué Dios No tiene una idea mejor? Porque Dios es perfecto Y lo que Él decide Ya es el todo Ya es lo máximo Ya es lo último Amén Usted entiende eso Parta desde esa premisa Dios es perfecto Así que Sus designios son perfectos Sus decisiones son perfectas Y como Escuchen ahora Porque además de ser perfecto Tiene una cualidad En su carácter Y es que Él no cambia Y justamente no cambia Porque es perfecto Amén Y vamos a estudiar eso Porque de ahí se derivan Muchas cosas Muchas cosas Cuando usted dice Venga A tu reino Y hágase todo aquí Como se hace allá En el cielo Ustedes tienen que saber Lo que usted está pidiendo Si no Ustedes lo que están repitiendo Algo que Van Escuchen Hay un pasaje Que puede ayudarnos Aunque se refiere al hombre Y es Proverbios 23.7 Si lo proyectan mejor Así avanzamos Proverbios 23.7 Dice Porque cuál es su pensamiento Hablando del hombre Eran allá Porque cuál es su pensamiento En su alma Tal es Él Está hablando del hombre Eso es lo que me interesa a mí Porque cuál es su pensamiento En el alma del hombre En su corazón Tal es Él Mi versión dice En su corazón Tal es Él Quiere decir Que tal como el hombre piensa Es el hombre Diga yo soy De acuerdo A como yo pienso Mi persona Está definida Por mis pensamientos Tal como yo pienso Así soy yo ¿Por qué? Porque yo soy una persona Diga yo soy una persona Y por eso Tal como yo pienso Así soy yo Ahora Apliquemos a Dios ¿Cuántos saben que Dios Es una persona también? Solamente que es una persona perfecta Pero es una persona Dios no es una Una fuerza activa Un poder Algo místico Un concepto místico Religioso Dios es una persona Con naturaleza espiritual Invisible Pero es una persona En otra dimensión Pero es una persona Entonces diríamos Que Diga conmigo Tal el pensamiento De Dios Así es Dios Que es lo que estudiamos Él todo lo hace De acuerdo a su designio El designio es un pensamiento De su voluntad Es una decisión De su voluntad Esaías dice Que sus pensamientos No son nuestros pensamientos Ni nuestros caminos Son sus caminos Así como los cielos Son más altos Que la tierra Así son sus pensamientos Y sus caminos Con relación a nosotros Nosotros somos de abajo Así como nuestros pensamientos Son terrenales Y los pensamientos De él son divinos Celestiales Y perfectos ¿Están todos conmigo? ¿Me están siguiendo? Muy bien Estoy usando No solamente la lógica Sino la revelación Bíblica De la palabra Del Señor Malaquías 3.6 Malaquías 3.6 Otro pasaje También Muy conocido Quizás Pero Ahora Ustedes van a ver ¿Por qué estoy citando Esos textos? Malaquías 3.6 Dice lo siguiente Porque yo Jehová ¿Quién está hablando? No cambio Por esto Hijos de Jacob No habéis sido consumidos Porque yo No cambio Por esto Hijos de Jacob No habéis sido consumidos A mí me conviene Que Dios no cambie Amén Una vez Se me vino un pensamiento A mí Muy pueril Infantil Pero muy poderoso Me puse a pensar Wow Solamente hay un Dios Que es revelación Solamente hay un Dios Y me vino un pensamiento Pero lo más glorioso es Que el único Dios Que existe Es bueno Porque imagínense Si el único que existiera Fuera malo Hay de nosotros Pero gloria a Dios Que suerte Que el único Dios Que existe Es bueno Que tremenda noticia Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Pero miren ustedes El Dios único Es el Dios de amor Que siempre ama Y como el amor Nunca deja de ser Él tampoco Nunca deja de ser Él no cambia Porque Él es perfecto Y por eso Yo no he sido consumido Ni tú tampoco Van a ver Si ustedes aplican Eso a la redención Van a saber Escúchenme Yo bien Te voy a decir De acuerdo A lo que la Biblia Revela de Dios La redención Era algo Obligatorio Para Dios No obligatorio No obligatorio Como conocemos La palabra Obligatorio No porque Estaba obligado A hacerlo Sino porque Su persona Siempre es así Y no cambia Comunico Eso Muy bien Todavía no hemos llegado Solamente estoy adelantando algo Ahora Hay un texto Que se encuentra En números 23 19 Dios No es hombre Para que Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo Y no hará Habló Y no lo ejecutará Saben ustedes Cuál es el contexto Aquí El contexto Aquí era Cuando Balak Rey de Moab Quería Sobornar Con un regalo Al profeta Sincretista Balán Y por ganarse La recompensa Saben ustedes Fue Cuando Dios Le dijo Que no fuera Y al final Dios Como lo vio Tan decidido Dios Entonces El dijo Ve Pero para Dios Mostrar algo Cuando Él llega allí Para hacer breve La historia Varias veces Él elijo Un monte Donde se veía El campamento De Israel Y de allí Como dice ahí En versículo 1 Él Hacía un sacrificio De 7 becerros Pensando Que Por medio De un sacrificio Dios podía Cambiar Cambiar Dice Como a Dios Le apelan Tanto los sacrificios Y la sangre Vamos a hacer un sacrificio Quizás Dios Quizás Dios Cambia Y maldice Y Israel Miren ustedes Acá Versículo 7 Dice Versículo 1 Y Balaam Dijo a Balaam Edifícame aquí Siete altares Y prepárame aquí Siete becerros Y siete carneros Y él lo hizo así Dice Versículo 7 Y él Tomó su parábola O sea Habló Balaam Profetizando Y dijo De Arán Me trajo Balak Rey de Moab De los montes Del oriente Ven maldíceme Jacob Y ven Exegra A Israel Dice ¿Por qué Maldeciré yo Al que Dios No maldijo? Y por qué Exegrar Al que Dios No ha exegrado? En otras palabras ¿Cómo voy a maldecir Aquel Al que Dios Ha bendecido? Israel es bendito No maldito por Dios No maldito por Dios Y como Dios No cambia Es eternamente bendito Amén Gloria a Dios Entonces Dice entonces aquí Entonces Él tomó Su parábola Versículo 16 Y dijo Balak Levántate y oye Escucha mis palabras Hijo de Sipor Dios no es hombre Para que mientan Hijo de hombre Para que se arrepiente Él dijo Y no hará Habló Y no ejecutará He aquí He recibido Orden de bendecir Él dio bendición Y no podré Revocarla No podré Revocarla No hay profeta Que pueda Cambiar Un decreto Divino Por un Segundo que sea Dios hizo un pacto Con Abraham Y le dijo Ten por cierto Que tu descendencia Será bendita En la tierra Y la voy a bendecir Y el que la bendiga Será bendito Y el que la maldiga Será maldito Ahora Con brujería Y chicería Y con un sincretismo Usando los sacrificios La adoración Tratando de persuadir A Dios Cuantos Hay hoy También que adoran Para que Dios Lo bendiga Y adoran Para convencer A Dios Y ayunan Pasan hambre Si una semana Pasando hambre A veces le retuece En el brazo A Dios Y Dios cambia De parecer Me bendice A mí Y me lo salva No Ese no es el propósito Del ayuno Ni de la adoración Porque Dios No cambia El ayuno Es para ti Para tu El ayuno Significa Que yo Voy a Voy a tomar Mi carne Y la voy a Sacrificar La voy a Someter La voy a privar De lo necesario Para que mi carne Este anulada Neutralizada Para tener comunión Con Dios Y a tener comunión Con Dios Naturalmente Yo puedo entender Su voluntad Me uno con Dios En espíritu Pero si lo que Yo estoy pidiendo Esté en contra De la voluntad De Dios Olvídate De tu ayuno Pasaste hambre Solamente La Biblia dice Si pedimos algo Conforme a su voluntad Él nos oye Si es conforme A su voluntad Él nos oye Ahora entienden Ustedes Porque la salvación Está segura Porque Dios No cambia La salvación No está segura Porque tú No puedes caer No, 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 no La salvación No está segura Porque el Dios Fiel Dios y Él No cambia Por eso dice Que el fiel Nos guardará Sin caída Hasta el día De Jesucristo La seguridad De la salvación Está basada En que Cristo Murió Resucitó Ascendió al cielo El Padre Acertó el sacrificio Cristo tiene Veinte siglos Intercediendo Para que Para que tu presión No suceda Sino que Dios Siga Cumpliendo lo que Prometió Mandó Mandó El Espíritu Santo Para cuidarte Mandó Los ángeles Para librarte Del mal Y como Dios No cambia Que comenzó La obra La va a terminar Dios Es fiel Eso es Reino De Dios Amén Israel no pudo No pudo ser Maldito Todavía Israel Es amado No hay un pueblo Más rebelde Y más contradictor Que Israel Y no lo digo yo Lo dijo Dios Desde el principio Eres un pueblo Contradictor Rebelde De servicio Tan así Que una vez Hace muchos años Yo le dije al Señor Señor Yo creo De todo corazón Que Jesucristo Es tu hijo También puedo Mostrar un montón De testimonios De las escrituras Pruebas del Antiguo Testamento Pero yo quiero Oírte a ti Dime tú una razón Por la cual Debo creer Que Jesucristo Es tu hijo Háblame tú Señor Y no me contestó De una vez Duraron meses Meses duró el Señor Y un día me sorprende Y me dice tú Me pediste esto Te lo voy a decir Mira la evidencia Más grande Que Jesucristo Es mi hijo Y me sorprendí Con la respuesta Me dijo Que Israel Los rechazó Yo dije Que está diciendo Si lo hubiera aceptado Tienes una gran duda Porque a cual De los profetas No persiguió Y apedreó Israel Y los rechazó A una Moisés A una Moisés Que ahora tanto Lo veneran Ese fue Eso le costó La vida a Esteban Que comenzó A hacer un recuento Y después que habló De Moisés Dijo Ese Moisés Que lo sacó De Egipto Y que ustedes Tanto veneran Ustedes se rebelaron Contra él Porque ustedes Siempre se rebelan Con todos los siervos De Dios Pero como es verdad Que Israel Es un pueblo Rebelde Y contradictor Tiene una bendición Que tiene un Dios Que le dice Como yo no cambio Te tengo que seguir bendiciendo Te voy a disciplinar Voy a tratar contigo Porque ha tratado Severamente a Israel Porque al hijo Que ama Esta disciplina Va a tratar contigo Y cuando no seguimos Sus caminos Nos lleva por la ruta Larga La penosa Y la difícil Porque la obediencia Le facilita a Dios Hacer lo que él quiere Y cumplir el designio De su voluntad Cuando nos salimos De la obediencia Entonces viene otra cosa ¿Te entiende eso? Estamos aplicando La palabra Pero este testimonio Tres o cuatro capítulos Habla de esto De como Aún proponiéndoselo Para ganarse una recompensa Y hacer unos sacrificios Él dijo Dios no cambia Yo no puedo maldecir Lo que ya está bendecido Si Dios lo bendijo No hay decreto humano No hay decreto humano Por eso Más tarde dice No hay maldición Contra Israel No hay brujería Contra Israel No hay agüero Contra Israel No hay santería Ni vudú En contra De los que han sido lavados Por la sangre de Cristo Amén Amén Hoy le hemos Un culto al diablo Y andamos Un temor El que debe estar corriendo Es el diablo El diablo Que debe estar corriendo El poder está en usted Él está vencido Y usted está en victoria No le tenga miedo A la brujería La brujería La hechicería Y toda obra satánica Viene por su gestión El temor Es para el diablo Lo que la fe Es para Dios La fe Le abre el camino A Dios Es gracia Por medio de la fe La fe Es la tubería Si la tubería Está limpia La gracia Sea la que sea No solamente la gracia Para la salvación Porque gracia Es un favor de Dios Todo favor de Dios Entra cuando la tubería De la fe Está limpia Limpia la tubería Y pasará la gracia Amén Porque es por gracia Por regalo de Dios A través de la fe Entonces la fe Sin fe Es imposible agradar a Dios Y Jesús no pudo hacer Muchos milagros en Nazaret Porque había incredulidad La incredulidad No es que neutraliza a Dios Porque si Dios quiere actuar En la incredulidad Él lo hace Pero como está en contra De su naturaleza No actúa Porque Dios no cambia Y tampoco actúa En contra de su naturaleza Cuando algo Está en contra de su naturaleza Él lo cambia Lo quita Hace algo Pero Él no pasa Porque no hay un camino De santidad De justicia De verdad Y de acuerdo En armonía Con su carácter ¿Cómo funciona la brujería? Con miedo Por eso El que te hace brujería Te hace saber Que te hace brujería Para que tú te sugestiones Y tú te atemorices Neutraliza la fe Entre el miedo Y el diablo dice Esta es mi fe La fe del diablo Es tu temor Tu miedo Pero El justo viviera Por la fe La victoria Dice Esta es la victoria Que vence al mundo Y al diablo también Nuestra fe ¿Quién es que vence al mundo? Si no es el que cree Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Amén Muy bien Sigamos estudiando Deuteronomio 32 Estamos ahí cerquita Moisés En su cántico Dice Escuchad cielos Y hablaré Y oiga la tierra Los dichos de mi boca Goteará Como la lluvia Mi enseñanza Destilará Como el rocío Mi razonamiento Como la llovizna Sobre la grama Y como las gotas Sobre la hierba Escuchen Porque el nombre De Jehová Proclamare El nombre de Jehová Es su persona Su carácter El nombre representa La persona de Dios Y el carácter de Dios Y miren como define A Dios Por la inspiración Él es la roca Cuya obra Es como Como es la obra De Dios Perfecta Porque todos Sus caminos Son que Rectitud Dios De verdad Y sin ninguna Iniquidad En él Es justo Y recto La corrupción No es suya De sus hijos Es la mancha Y le habla Israel diciendo Generación Torcida Y perversa Nuestra es la perversión Pero no es de Dios Noten ustedes Diga Su obra Es perfecta Porque su obra Es perfecta Porque él Es perfecto Todos sus caminos Son rectitud Dios es recto Por eso Sus caminos Son rectos Dios de verdad Ninguna Iniquidad Está en él Porque es un Dios De verdad Él es justo Y recto La corrupción No es suya Cuantos Atletivos Para describir Que Dios Es santo Es puro Y es recto Fíjate Me puse a buscar En hebreo Estas palabras La palabra Hay obra perfecta O perfecto Es la palabra Tamín Que significa Entero Diga entero Tanto literalmente Como Figurativamente Como sustantivo Significa integridad Porque Algo íntegro Es algo que está Completo Diga completo Dios Dios es entero Dios es Íntegro Eso es lo que Representa Eso La integridad Es algo Alguien que No le falta Nada Es completo Es íntegro Significa Verdad Significa Sin defecto Entero Se traduce También Perfección Perfecto Recto Sin tacha Viene de una palabra Tamán Que significa Completar Lo que está Acabado Concluido Perfecto Terminado Se relaciona Con el término Tumín Recuerdan ustedes Las dos piedras De sumo sacerdote La palabra Tumín En plural Significa Viene de Tom Que es singular Es completo Integridad Perfecto Significa Las perfecciones Le llamaban al Tumín Las perfecciones En plural Así es Dios Dios es íntegro Dios es íntegro Es completo Es verdad Es recto No hay tacha En él No hay malos Pensamientos No hay malas Motivaciones Cuando Israel Dijo Me sacó De Egipto Para matarnos En el desierto Atribuyéndole Despropósito A Dios Y eso es un pecado Terrible Decir que Dios Tiene una mala intención Ahí habla Y dice Y habla de su rectitud Que dice Todos sus caminos Son rectitud La palabra hebrea Para rectitud Significa Veredicto Pronunciado Judicialmente Es una palabra Es una palabra Que viene De los tribunales Tiene relación Con el derecho La justicia El juicio Justo Rectitud O sea Sería el que juzga Recta y justamente La perfecta justicia En Dios No hay injusticia Dios Dios nunca Dios nunca Va a condenar A un inocente Dios es incapaz De cometer Una injusticia Porque él es el justo El recto Muy bien Dice Dios de verdad La palabra verdad Es la palabra Emuná Que se traduce fe Emuná Y tiene relación Con amén Porque usted dice Emuná Diciendo amén Así es Eso es verdad Eso es correcto Yo lo creo Viene de Emun Significa Establecido Confiable Fiel Verdadero Wow Lo que esté establecido Lo que es confiable Lo que es fiel Lo que es verdadero Emuná Significa Firmeza Seguridad Fidelidad Fe Se traduce también A la vida fe Fiel Firme Honradez Leal Lealtad Veraz Sea Dios veraz Dice Pablo Y todo hombre mentiroso Aunque está hablando en griego Pero es Es lo mismo Dios es veraz Dios es fiel Dios es leal Dios es firme En lo que hace Porque no cambia Emuná Es verdad La palabra fiel La palabra La palabra fe Viene Es igual que la palabra La verdad En hebreo Dios es verdad Por eso Dios Ama la fe Por eso la fe Le ministra Por eso el pecado De Adán Ofendió tanto a Dios Porque le creyó Más a un animal Que a Dios Dios no está Acostumbrado A que alguien Dude de él Y la primera persona Que dudó de Dios En el universo En su historia Fue una mujer Llamada Eva Y un hombre Llamado Adán Si alguna vez Usted se preguntó Señor ¿Por qué la salvación Es por la fe? Porque el pecado Entró Porque se dudó De Dios Y la salvación Es una oportunidad De restaurar Confianza En el Dios Verdadero Denle un aplauso Al Señor Ahora en Jesucristo Amén Usted capta La enseñanza Capta la enseñanza Dice que en él No hay corrupción La palabra Corrupción Ahí es de caer Arruinar Dañar Corromper Pudrir Ruina Violación En Dios No hay nada de eso En Dios No hay ruina En Dios Nada está dañado En Dios No hay corrupción De ningún tipo No hay nada Podrido En Dios Usted necesita sal Para no corromperse Pero Dios en sí Es la sal Y te hizo sal Porque te dio A Cristo Y a su Espíritu Darle un aplauso Al Señor Salmo 19 Lo tiene Versículo 7 Al 11 Muy Muy conocido Este pasaje No tan conocido Pero conocido Muy bien 19 7 Dice La ley De Jehová Es perfecta Diga la palabra De Dios La ley Esa es la palabra De Dios La palabra De Jehová Es perfecta Que convierte El alma Ese es el efecto Como es la palabra De Dios Perfecta Por eso convierte El alma De la maldad A lo bueno De los malos caminos A los perfectos caminos El testimonio De Jehová Como es Porque el testimonio De Jehová Es fiel Porque la palabra De Dios Es perfecta Porque el testimonio De Jehová De Jehová Es fiel Porque Dios Es fiel Los mandamientos De Jehová Son rectos Porque son rectos Porque Dios Es recto Alegran el corazón El precepto De Jehová Es puro Porque el precepto Es puro Porque Dios Es puro Y por eso Alumbra los ojos El temor De Jehová Es limpio Porque el temor De Jehová Es limpio Porque Dios Es limpio Que permanece Para siempre Los juicios De Jehová Son verdad Porque los juicios De Jehová Son verdad Todos justos Porque son todos justos Porque Dios Es justo Noten ustedes acá La palabra Es verdad El testimonio Es fiel Los mandamientos Son rectos El precepto Es puro El temor De Jehová Es limpio Los juicios De Jehová Son verdad Y todos justos Porque Dios Es fiel Y es verdadero Porque estoy leyendo Esto amados ¿De dónde? ¿Cuál fue el texto Que leímos nosotros? Que el todo Lo hace De acuerdo Al designio De su voluntad ¿Y qué designio? Un pensamiento Entonces Como sus pensamientos Son perfectos Sus decisiones Son perfectas Y los medios Para lograr Ese fin También lo es Es la palabra Que es perfecta Son los Son los Usa el testimonio De la palabra Que es fiel Usa los mandamientos De la palabra Que son rectos Usa el precepto De la palabra Que es puro Usa el temor Que produce La palabra Que es limpio Usa los juicios Que son verdad Y son justos ¿Por qué esta palabra Es verdad? Porque Dios Es verdad Porque es fiel Porque Dios es fiel Porque es íntegro Porque Dios es íntegro No como nosotros Que cuando nos conviene Actuamos de una manera Necesitamos una motivación Para obrar bien O un temor Para obrar bien Que sea Me quiero evitar Las consecuencias Pero Dios no es así A Dios Aunque no le convenga Él siempre actúa De la misma manera Voy a poner un ejemplo Que una vez Dios me reveló Hay un pensamiento Que es muy común Desde que yo era niño Lo escuchaba ¿Por qué Dios Sabiendo Que Lucifer Iba a ser un diablo Lo creó? Entonces la culpa Es de Dios Ese es nuestro razonamiento ¿Por qué Dios Creó a Lucifer Sabiendo que se iba a Converter en un demonio Y que iba a causar Tanto daño Y que iba a traer A Cristo? ¿No han oído Ese pensamiento? Un día me pongo Yo y le digo Señor Contéstame La necedad De esta pregunta Me dijo Gracias por preguntarnos Mira lo que Dios Me dijo Mira que revelación Me dice Dios Quiero que tú Te vayas conmigo A la eternidad Cuando yo decido Crear a Lucifer En mi presencia Yo sé Quien iba a ser él Llegó el momento De crearlo Vamos a suponer Que yo diga No lo voy a crear Porque me va a traer Problemas Y mira todas las consecuencias Me va a dañar la creación Y me dice Dios Si yo hubiera estado así Yo no hubiera sido íntegro Porque ya estoy Decidiendo por él Y manipulando su existencia Aún antes de crearlo Y yo dije Oh ese pensamiento Muy profundo para mí Ni siquiera Miren ustedes Miren ustedes Miren ustedes Como voy a ser una criatura Y antes de hacerla Ya la estoy manipulando Y le evito crearla Que no exista Porque yo no quiero Que me cause daño Eso es manipular Y Dios es perfecto En sus intenciones eternas Muy bien Ahora escuchen ahora Así es Dios Todos los de Dios Es como Dios Sus obras Sus caminos Sus pensamientos Sus propósitos Sus designios Pureza Pureza Santidad Justicia Verdad Etcétera Etcétera Integridad Ahora viene Dios Dios ama Acepta Aprueba Se relaciona Y recompensa Todo lo que es perfecto Como él Dios solamente tiene comunión Aprueba Y se relaciona Con lo que es como él Voy a decirlo Dios ama Acepta Aprueba Y se relaciona Y recompensa Lo perfecto Lo recto Lo justo Lo íntegro Lo santo Etcétera Porque ese es su carácter Y su persona Este alemán no es eso Estoy aplicando Por ejemplo Lo voy a decir así Con palabras Para Porque el tiempo se me va Salmo 16 3 Dice Pongan atención Tienen que buscarlo Yo lo tengo aquí Escuchen por favor Si lo quieren aprovechar Amén Pero yo Yo se lo voy diciendo Salmo 16 Este le dice Para los santos Que están en la tierra Y para los íntegros Es toda mi complacencia Para los santos Que están en la tierra Y para los íntegros Es toda mi complacencia Dios se complace Ama Aprueba Aplaude Y se relaciona Y tiene comunión Con todo lo que es como él En este caso Los íntegros De acuerdo Otro texto Salmo 18 25 y 26 Dice Con el misericordioso Te mostrarás Como misericordioso Y recto Para con el hombre Íntegro Limpio Te mostrarás Para con el limpio Y severo Serás con el perverso ¿Por qué Dios Es severo Con el perverso? ¿Por venganza? No, no, no No es por venganza Es que como Dios Es el juez Es justo Pues Dios No puede aprobar La perversidad Porque está en contra De su naturaleza Y de su carácter No entra En su atmósfera En su ambiente En su presencia En su tabernáculo La perversidad ¿Cómo se muestra Con el misericordioso? ¿Cómo se muestra Con el íntegro? ¿Cómo se muestra Con el limpio? Ese relaciona Aprueba Y ama Lo que es como él Desaprueba Castiga Y rechaza La perversidad Porque no está En armonía Con su persona Y tiene derecho Él es el dueño Del universo El propietario Y tiene un gobierno Que él quiere Que permanezca Para siempre De acuerdo A como él es Porque Dios Reina De acuerdo A como él es El reino de Dios Es amor Porque Dios Es amor El reino de Dios Es justicia Porque Dios Es justo El reino de Dios Es santo Porque Dios Es santo El reino de Dios Es íntegro Porque Dios Es íntegro ¿De dónde está en mí? ¿Me entiende? De acuerdo Salmo 33 1 Alegraos O justos En Jehová En los íntegros Es hermosa La alabanza Alegrense Los justos Porque siempre Su adoración Será acepta Porque el que adora Con integridad A un Dios Íntegro Siempre tendrá La aprobación De ese Dios Íntegro Dar un aplauso Al Señor Amén Caín se enojó Con Dios Porque le rechazó La ofrenda Pero Cuando vio el corazón De Caín Tan perverso Y lo que andaba Buscando Ay Dice Dios Perdóname Caín Nosotros A veces Queremos ser Tan buenos Que le damos Entrada Felicitamos Y hasta contribuimos A que la gente Sea mala Porque por no herirlo No lo reprendemos Y no le decimos Mira estás mal Sino que Lo dejamos No pasa nada No, 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 no Mis amados Cuando se trata De la verdad Hay que ser claro ¿Están conmigo? ¿Por qué deben Alegrarse los justos? Porque en los íntegros Es hermosa La alabanza Para Dios Salmo 37 37 Dice Considera al íntegro Y mira al justo Porque hay un final Dichoso Para el hombre De paz Gloria a Dios Que hermoso Considera al íntegro Dios considera al íntegro Y mira al justo Porque hay un final Dichoso Para el hombre De paz El hombre de paz Es el hombre íntegro Que tiene Que tenga armonía Con Dios Que es un hombre De armonía Salmo 51 6 Salmo 51 6 Es aquí Tú amas La verdad En lo íntimo Y en lo secreto Y en lo secreto Me has hecho Comprender sabiduría David está diciendo Cuando pecó Contra Dios Dice Tú me lees De mi interior Yo no puedo venir Aquí con hipocresía Tú estás mirando Mi interior Y yo sé Que tú amas La verdad En lo íntimo En lo íntimo En otras palabras Dios mira Lo profundo Del corazón Y si ve Integridad Se alegre Se complace Aprueba Aplaude Ama Y dice Con este Yo me relaciono Sus oraciones Las oigo Su adoración Las acepto Camino con él Soy amigo De él Porque Dios En lo íntimo En lo profundo Ama la integridad Y dice Y como Y entonces Tú me has hecho Entender sabiduría Ojalá que tú entiendas A mi sabiduría Y todo lo que Está diciendo hoy Es sabiduría Ven ustedes Porque en la predicación Hablamos tanto De integridad De verdad De ser genuinos De no ser hipócritas De no venir a Dios Con labios Con el corazón Está distanciado Ven ustedes Porque la predicación Apostólica De los profetas También en el tratamiento Era eso Integridad Porque santidad En último análisis Es integridad Para con Dios El que engaña No engaña a Dios Engaña a sí mismo Porque Dios Conoce la verdad En lo íntimo No en lo de afuera En lo externo En lo íntimo Salmo 15 1 al 5 Ese lo vamos a leer Está cerquita ahí Ese se lo voy a leer Porque completa Un pensamiento Aquí Jehová Versículo 1 ¿Quién habitará En tu tabernáculo? Aquí habitar Significa morar No No es visitar No como tú Que visitas un amigo Sino donde Donde Dios vive ¿Quién habitará En tu tabernáculo? ¿Quién morará En tu monte santo? Miren Habitar y morar No es visitar El que anda En integridad Y hace justicia ¿Por qué el que anda En integridad Y hace justicia? Puede morar En la presencia De Dios Porque Dios Es íntegro Y es justo Y habla verdad Dice en su corazón Allá en lo íntimo El que no calumnia Con su lengua Ni hace mal A su prójimo ¿Por qué? Porque Dios no calumnia A nadie Dios no hace mal Al prójimo Ni admite reproche Alguno contra su vecino Aquel cuyos ojos El vil es menospreciado Pero honra A los que temen A Jehová Como Dios hace eso Que al vil Lo echa a un lado Y al que le teme Lo acerca Así debemos hacer nosotros A los viles Pues no aprobamos Su condena No es que lo vamos a rechazar Pero yo no apruebo Tu conducta Me acerco Porque una cosa Es que yo quiera A mi vecina Como amiga Y otra cosa Que yo la quiera Como esposa ¿Usted entendió? Otra palabra Yo puedo saludar Amistad Todo el mundo Pero intimidad Ni un Dios Se intimida Con todo el mundo Dios no intima Con todo el mundo Dice A Jehová He puesto siempre Delante de mí Ah no estoy En Bacet 16 Dice El 5 El 4 15 4 Aquel Aquel a cuyos ojos El vil Es menospreciado Como hace Dios Pero honra A los que temen A Jehová El que aun jurando En engaño suyo No por eso No por eso cambia En su dinero Dice Quien su dinero No dio usura No No prestó Con intereses Para explotar A los demás Ni contra el inocente Admitió cohecho El que hace El que hace estas cosas No resbalará jamás ¿Por qué? Porque tiene la aprobación El amor de Dios Hay personas Que cuando llegan A su casa Usted se esconde Hay otros Usted abre Oh que alegría Que sorpresa Ven y entra Y le da café Y le da de todo Y cuando se quiere Por favor no te vayas No te vayas No te vayas Quédate un poquito más Hace tiempo Tú no vienes aquí Quédate 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 Así hace Dios Con los íntegros Quédate 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 No te vayas ¿Por qué te vas? ¿Por qué estás apurado? Así hizo con Enoch Alguien tuvo un sueño Que Dios y Enoch Caminaban juntos Un día Y se distanciaron En la amistad Se fueron lejos Y le dice Dios a Enoch Enoch Wow Viste que lejos nos fuimos Estamos muy lejos De tu casa Creo que estamos Más cerca de la mía Así que te llevó a mi casa Y se lo llevó Dios Amén Amén ¿Quiénes habitarán En el futuro con Dios? Los justificados Santificados Y glorificados Por la sangre de Cristo Darle un aplauso al Señor Amén Ya que estamos ahí Para terminar Leamos El 24 Sabemos 24 Versículo 3 ¿Quién subirá Al monte de Jehová? ¿Y quién estará En su lugar santo? El limpio de manos Y el puro de corazón El que no ha elevado Su alma Cosas vanas Ni jurado Por engaño Él recibirá Bendición de Jehová Y justicia Del Dios de salvación Tal es la generación Tal es la generación De los que te buscan De los que buscan Tu rostro Oh Dios de Jacob ¿Quiénes habitarán? Los justos Los íntegros Ahora Yo puedo seguir Quizás sigamos después Pero yo quiero llegar Con ustedes A algo muy importante Aquí Y le voy a dejar El caramelo En la boca Porque sigo esta tarde Escuchen Fíjense Lo vamos a estudiar Solamente se les voy a decir Algo De lo que vamos a estudiar Yo comencé Diciéndoles a ustedes Que nosotros No hemos concentrado Tanto en la redención En el aspecto Que el Señor Me perdonó Me limpió Me dio vida eterna Voy a vivir con Él Pero esto que yo Te estoy predicando Es lo que origina La redención Esta manera De Dios ser y pensar Es lo que origina La redención Por eso les dije Que la redención Era una obligación De Dios Un deber Un deber Porque Dios Tiene que ser fiel A Él mismo Y como Dios Ama al hombre Y el hombre Tiene el aliento De su boca Vino a buscar Hasta hablar Lo que era de Él Hemos hablado En otros temas De eso Ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la redención? Bueno Brevemente Dios es al hombre perfecto El hombre peca Cuando el hombre peca ¿Qué es pecado? Lo vamos a estudiar Lo que es pecado El pecado es la división Entre Dios y el hombre Ya lo hemos estudiado El pecado es Transgresión a la ley Es toda injusticia Toda rebelión Contra Dios Y todo lo que No está en armonía Con su persona Íntegra Verdadera Justa Etcétera Etcétera Entonces Como el hombre peca Quiere decir Actúa en contra De Dios Ya Dios No puede relacionarse Con el hombre Por eso Cuando Dios Venía Adán ¿Dónde está? Adán se esconde ¿Por qué se esconde Adán? Cuando antes Venía donde estaba Dios Usted era temor Y hay muchas Revelaciones Que son verdaderas Pero la causa Principal es Porque ya no puede Tener relación Con Dios Porque cuando Usted está en pecado No le pasa a usted Que usted a veces Piensa que usted Ofendió a Dios Y usted va a orar Y no se concentra En la oración No sé usted Pero yo no me concentro Y comienzo Y doy vuelta Y Dios me está diciendo Tú sabes Que yo no estoy contento Por esto Y yo Ay Señor Tú sabes Y como que me quedo Neutralizado Es que nuestra condición No comulga Con la forma De Dios Dios solamente Filtra Lo que es como Él Entonces Escuchen amados Entonces Cuando Cuando el hombre Peca se esconde Y comienza a buscar Escusas La mujer que me dice Porque Porque en realidad Es una reacción De que ya yo no puedo Comulgar con él Ya Ya mi condición Repele A lo que es de Dios Y Dios Conociendo eso Lo saca del huerto Y de su presencia Y entonces Envía a Jesús A la tierra Mis amados Primeramente A quitar el pecado A quitar la rebelión A quitar la enemistad Hacer justicia Que Como Jesús No nos salvó Pues haciendo lo contrario Al pecado No pecando Hizo verdad Hizo justicia Vivió en integridad Vivió en verdad Y así le pudo Una ofrenda Perfecta a Dios Dios contento Con él Los resucitan Entre los muertos Y los lleva al cielo Y nos acepta en él Y aún para aceptar Nos manda el Espíritu Santo A que nazcamos Del Espíritu Porque solamente Lo que nace Del Espíritu Puede entrar a Dios Entonces la redención Es un recurso De Dios Para Para que el hombre Pueda tener relación Con él Poner Tener una Un pacto Con él Y traerlo a él Tiene que quitar Lo que impide En este caso El pecado La redención Es un medio Para que Perdóname Es un medio De Dios Para quitar del medio A lo que impide Para tener una relación Armoniosa Con el hombre Entonces Redimirte No es Librarte Del infierno En último análisis Librarte del pecado Librarte de la ira Librarte del diablo Del infierno Del mundo Es un medio Para que tú puedas Relacionarte Con él Porque Dios No puede tener Comunión contigo Y quiere tener Comunión contigo Y él tiene que quitar El impedimento Para poder tener Relación contigo Ahora se dan cuenta Por qué tanto énfasis En la santidad De Dios Le dejo con el caramelo En la boca Pero habla del entendimiento Todo ese largo camino Es para que usted Entienda algo muy sencillo ¿Por qué nos salvó? Y si estoy salvo Y sigo viviendo En pecado Entonces Es como si no Me hubiera salvado Porque me salvó Para que yo tenga Comunión y relación Con él Para meterme En su círculo En su tabernáculo Para que tenga Comunión y relación Con él Y si Quitó el pecado Y yo sigo en pecado Ahora ven Por qué Que no es Como dice Sin santidad Nadie verá al Señor Sé santos Porque el que nos llamó Es santo La razón Por la cual Le llamó a ser santos No es No es Mis hermanos Escúchame No es para librarte De las consecuencias No es Porque quiero Estar en paz Con Dios No es solamente Eso El que te llamó Es santo Y te llamó A santidad Para que tú Puedas Habitar Donde él habita Y relacionarte Con él Eternamente Cuando tú Piensas En la salvación Piensa en eso Ahora entiendo Por qué me salvó Ahora No Nosotros Nos concentramos En el favor Ay que favor Que gracias Me salvó Me perdonó Me llevó al cielo Gloria a Dios Aleluya Cantaré Me libré del diablo Me libré del infierno Por favor No seas niño No se goce tanto Con el juguete No es el juguete Es lo que quiso lograr La recompensa De la salvación Es la vida eterna ¿Y qué es la vida eterna? Recibir la vida De Dios Para poder Estar En su presencia En armonía Con él Y entrar En su reino Y en su plan Eternamente Esa es la salvación Librarte De pecado Es un medio El fin Es Que tú puedas Vivir eternamente Con él Y relacionarte Con él Darle un aplauso Señor Amén Que triste Que el tiempo Se acabó Vamos a orar A Dios Tuve que decir Al final Eso lo vamos a estudiar Después Eso lo estoy diciendo Nada más Para que Porque Tomar una ruta Tan larga Para que usted No vea una conclusión Se me va a quedar Y si usted Se muere De aquí al otro sermón O no viene Entonces No voy a cumplir El propósito Pero por lo menos Se va a entender En parte Cuando comencemos A estudiar Lo que sigue Ahora yo entiendo Vamos a orar A Dios Yo oro por ti Mi hermano Yo pido al Señor Que el efecto Y la trascendencia De esta palabra Llegue a tu vida Más allá Que el conocimiento La revelación Y que Dios aplique La palabra Por el Espíritu Santo A tu vida Y tú entiendas Cuál es el fin De la redención Dios quiere Que tú seas santo Porque Él es santo Dios te salvó Justamente Para la alabanza De su gloria Y para llevarte A la presencia Para siempre Pero mientras Estamos aquí Dios quiere Que tú vivas En santidad Porque es el fruto Y el resultado De la salvación Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén Y amén Dale un aplauso al Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga